Yo creo que está mal que ocurren fuerzas de plaza porque están dañando a los animales y al planeta. La tierra contaminan mucho las calles y están alterando las hormonas de las personas. Y por eso hay un grupo de gays, homosexuales y bisexuales, etc. Y esas personas tienen otra forma de pensar por la contaminación de las cosas. Pero están estudiando los animales y los lugares y el placer. Yo creo que no hay que consumir muchos plásticos, hay que ayudar a atletas, no hay que consumir bolsa, no hay que llevar basura. Porque hay muchos homosexuales que deberían entender el país, el mundo y eso es lo que yo aprendí. Mi nombre es Tamara Vargas. Mi opinión sobre el plástico es peligroso para la salud humana, los animales o cualquier objetivo. La razón por la que hay tantos homosexuales en el mundo es causa del plástico categoría 7. Lo que afecta a los animales como aves, carroñeras, es el plástico y después de que la consuman tanto mueren por no poder adquirir el plástico. Hoy venían y la idea para deshacerse del plástico. Crear transportes hechos de plástico como barcos, aviones, planeadores, bicicletas, etc. Yo me llamo Sebastián Vidal y mi opinión es la que está mal porque al no tomar conciencia está matando gran cantidad de animales. Por el solo hecho de tener una forma de pensar del plástico. Mi nombre es Elia Sara. Mi opinión sobre el mal uso del plástico es que deberían reciclarlo, reducerlo y no dejarlo botado en cualquier lado. Porque los animales no quieren y algunas veces les dicen la muerte. Deberían usar como en India, hacer algo botado y no dejarlo botado. Además, si se ingiere, ingiere, alteran las hormonas y... Mi nombre es Isaac Vargas Montoya. Yo opino que está muy mal sobre los plásticos que consumen las aves. Los humanos somos los que provocan la desaparición de los animales. Los gays tienen un diferente pensar que las mujeres y los hombres, por la causa del plástico en el mundo, hay más gays y los lagos de otros países se secan por el tema de los plásticos. Deberían de organizarse los países y hacer campañas para prevenir el plástico. Mi nombre es Alejandra Chodil. Mi opinión es... Sobre eso es que no hay que ocupar el plástico, y menos tirarlo porque los animales se lo comen y mueren de tanto comer basura. El plástico también nos afecta a nosotros, los humanos. Gracias.